¿Cuánto tiempo pasé en el que está pasando con los trabajos? Y más o menos después de las reuniones de viernes. Yo pensé que no había pasado desde hace dos años, pero no, porque estaba por licencia. ¿Y cuál se le hizo en el que está? Sí, sí, varios. Estaba animada ella, no quería comer, que no traía la carpeta de dibujo a clase, y ya lo estaba raro porque nunca quería que falte nada. No quería traer la carpeta porque no quería sacarse a los ojos porque salía de la cabeza. Ella una sola vez se acercó a un dibujo cuando ella lo tiene, la retomó de la cintura y bajaba el brazo, y ahí dijo ella, no traigo más y no estoy sentando. Incluso me traía ojos porque estaba en el fondo del hilo sin terminar el dibujo, y me las dejaba bien. Hasta que yo le pregunté qué es lo que pasaba, y ella me decía, no más me llamaba porque yo tenía que ir a lo que pasaba. Y lo único que no... Desde ahí no se animaba a hablar, se animaba a contarlo. No, yo nunca me dijo nada. Ella está todo bien más entre todos, pero no la quiero llevar. Y lo único que ella me dijo. Hasta que eso lo pasó y los chiles empezaron a hablar. Sí. El viaje, en realidad creo que estaban tan asustados. Para mí era que el policía los que me había tan acertado. No iba a nada. Vaya a la voz a la persona. Ella no es uno de los pacientes. Hoy le pasó a la madre. Ella no daba más. Y empezaron a hablar todos. A ella lo preguntan bien qué es lo que había pasado, y a lo que tengo que tenerlo de hecho. Gracias. Muchas gracias. Bueno, las dos son sumamente complejas y mucho más bajas. A ver, papelita. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias.